Hola amigos, soy Alejandro Vega y desde aquí quiero mandarle un saludo muy fuerte y toda la suerte del mundo al periódico digital X y Z, que esta semana estrenan la sección de pasarela para hablar de la cultura y la sociedad sevillana. Nada, recomendaros que entréis y le echéis un vistazo al periódico digital X y Z. Nos vemos muy pronto, un beso muy fuerte Vicky, chao, que vaya muy bien.